Esta nota es solo, solito para ellos. Adelante, señor directo. Rodrigo, yo sé que es más fácil que Perú lleve un mundial que llegar al box de Juan Manuel. Pero vamos a hacer el intento porque ahí está con Blanca. Y algo tendrán que decir. Juan, ¿me vas a sorrirlo? ¿Un minuto? Juan, ¿me vas a sorrirlo? No, 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 no. Sí, al parecer, es una utopía llegar hasta el box de Loco Vargas. Y es que ayer el jugador de la selección reapareció en el tono de ráfaga. Y a diferencia del Día del Padre, esta vez llegó con Blanca Rodríguez. Juan, ¿me vas a sorrirlo? Juan, ¿me vas a sorrirlo? Mientras Blanca con sus cinco meses de embarazo meneaba la cintura, Juan Manuel a su lado se refrescaba con un vaso de whisky. ¡Salud, loco! El pelotero era quien tomaba sin embargo. Blanca era quien tenía ganas de ir al baño. Y aunque hicimos el intento, la seguridad del loco nos impedía acercarnos a su pareja. ¡Felicitaciones, Blanca! ¡Blanca, felicitaciones! A tan solo unos metros de nuestra cámara estaba el box de Loco y su esposa. No obstante, llegar parecía imposible. Juan, ¿me vas a sorrirlo? ¿Un minuto? ¡Blanca, blanca, blanca! Juan, ¿me vas a sorrirlo? ¡No, está bien, está bien! Entre tanto, veamos quién sería la nueva conquista de El Hermano del Jugador. La modelo Andrea Cifuentes se la pasó todo el concierto al lado del hermano de Juan Manuel. Andrea, Andrea, Andrea. Pareciera que habrían ido en parejitas. El loco con Blanca y Brian con la modelito. Y no para de hablarle al oído. Con razón y por primera vez, Andrea se hace la disforzada para declararnos. Andrea, Andrea, bueno. Andrea, Andrea. ¿Qué te caes? Andrea, Andrea, ¿por qué no nos quieres derrotar? Andrea, un ratito. Andrea, Andrea. Tampoco te botes como Aguazuz y Andreita, que el famoso es el ex de Filza, no su hermano. Andrea, Andrea, bueno. Andrea. Andrea. Andrea, ¿por qué no nos quieres derrotar? Andrea, un ratito. Andrea, Andrea. Me está pasando. Por cierto, y hablando de la ex conejita, Blanca y su pareja, todo, pero a todo pulmón, cantaron y bailaron la canción Mentirosa de Ráfaga. ¡Vamos! 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 Mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más. La casa se da una indirecta, bien directa para ti, Liozano. Mientras los roperos del futbolista estaban distraídos con el concierto, aprovechamos la oportunidad para ir hasta el box de Vargas. Como si hubiera visto al mismísimo demonio, Juan quería que la tierra se lo trague. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, o mejor dicho, cómo votarnos. Para variar, un chupe del pelotero intentó impedir nuestro trabajo. Vargas Silva desesperadamente a su seguridad para que lleguen a su auxilio. Blanca, más tranquila al parecer, le dice, loquito, tranquilo, la prensa no muerde. ¿Cómo estás? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cinco? Aunque la frejó el colado, trató de calmar a su pareja, igualito nos votaron. Habrá pensado Vargas que le íbamos a preguntar si jugó a doble cachete con Tils y Blanca. Bueno, lo cierto es que luego de unos minutos el pelotero y su hermano planearon el plan de escape. Y sin decir ni una sola palabra, encapuchado Juan Vargas y Blanca se fueron del concierto bien custodiados. ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones, Juvenano! ¡Felicitaciones, Juvenano! ¡Gracias! ¡Felicitaciones por el quinto bebe! ¡Blanca, felicidades! ¿Todo bien? Ya, loco, no te vas a ser rico tampoco Que si te vas a un concierto multitudinario Como es el concierto de Rafa Que sabes que te vas a encontrar con todo el mundo Y la prensa No pongas a sacar el punto cuando tengas a la prensa de espectáculo delante Porque por lo menos Blanca hace su mejor esfuerzo Y sigue cantando y sonríe Y se da cuenta que bueno, que es lo que hay Y el otro, silbando, poniendo cara ahí Y disfrutaste del concierto